Queremos pedirle, señor Ministro, con la mano en el corazón, que se revea esta quita que van a hacer prolijamente hacia la Patagonia. Existe la Patagonia, tenemos precios muy elevados y la gente está sin trabajo. Necesitamos que ustedes hoy tengan otra mirada, que no sea siempre la Patagonia la que quede relevada y abandonada. También quiero preguntar qué ocurrirá con el plus de la zona patagónica que cobran los jubilados. Cuando llegamos al gobierno, las asignaciones familiares se actualizaban discrecionalmente. No es cierto que estaban incorporadas en la actualización automática. Y había más de un millón de niños que estaban afuera de ese beneficio. Un millón de niños hoy tienen asignación familiar que antes no tenían. Con lo cual no vengan con el argumento de que estamos ajustando las asignaciones porque eso no es cierto. El salario medio de la Patagonia duplica el costo de vida del resto del país. Con lo cual la discusión de los precios no es una discusión que a nuestro entender sea válida para esta cuestión. No nos preocupa que haya disenso dentro de nuestra fuerza porque nuestra fuerza es democrática, incluye el debate y aceptamos que puede haber diferencias de posturas y las sentaremos en una mesa a tratar de saldarlas. Se merece un debate integral el desarrollo de la Patagonia y es un debate que creemos que es válido plantear. No para sacarle a la Patagonia, sino para que genere la inversión necesaria para que haya puesto trabajo y desarrollo en la Patagonia.